Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos una semana más en este club de lectura virtual, leyendo en directo El Principito se pone la corbata. Lamento estas últimas semanas que no me he podido conectar, pero hoy sí, hoy vamos a seguir leyendo el capítulo número 6, El aprendizaje es el camino a la meta, que lo dejamos por la mitad. Y bueno, para los que os incorporáis por primera vez, siempre te deciros que llevamos ya un par de mesecillos largos leyendo este libro. Muy buenas, amor, Martos, Gonzalán, Gustavo, ¿qué tal? Y nada, básicamente la dinámica es esta, que leo un capitulito y mientras podéis ir comentando lo que queráis, preguntando cuestiones, ojalá, relacionadas con el libro. Y bueno, como siempre, a ver dónde nos lleva un poco este club de lectura. Diana, ¿qué tal? Dice, por fin, he estado esperándolo como novia que espera su cita. Genial, Borja, hemos hablado de ti con Franco, a ver si podemos conectar un día. Bueno, amor, ¿qué tal? Aurelia, ¿qué tal? Desde Nueva York, Gonzalán. Bueno. María Elena, muy bien, la verdad. Muy bien, aquí hemos pasado la Semana Santa con la familia, hemos estado estupendamente. Bueno, pues nada, si os parece bien, vamos a retomar. Nos quedamos por la mitad del capítulo 6, que como sabéis estábamos leyendo la parte donde Pablo Príncipe estaba impartiendo un curso de autoconocimiento y desarrollo personal en el ámbito de una empresa para los empleados. Bueno, pues vamos a ello. Insisto, podéis comentar lo que queráis y luego yo intentaré retomar los comentarios y a ver hasta dónde llegamos. Hola, Xavi. Bueno, espero que estéis muy bien todos. La felicidad y la paz interior vienen de serie. Ahora que comprendo con más claridad por qué me convertí en la persona que he sido durante 57 años, intervino el presidente, me surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos interpretando la realidad de forma egocéntrica desde nuestro ego y cuándo lo estamos haciendo desde nuestra esencia, por así decirlo? Hay que partir de una prensa muy simple, dijo Pablo Príncipe, que la salud, la satisfacción, el bienestar y la felicidad son el estado natural de nuestro ser, mientras que lo antinatural son la enfermedad, la insatisfacción, el malestar y el sufrimiento. A partir de ahí, tan solemos de escuchar las señales que nos manda nuestro cuerpo para si estamos alineados con lo natural y verdadero o con lo antinatural y falso. Dado que la realidad y todo lo que en ella acontece es objetivo y neutro, cada vez que experimentamos emociones como el miedo, la ira y la tristeza, significa que nuestra interpretación es egocéntrica y por tanto subjetiva, falsa y errónea. Por ejemplo, todos sabemos que al tocar el fuego nos quemamos. Pues bien, el dolor físico es la señal que nos advierte de que el fuego es dañino para nuestro cuerpo físico y gracias al dolor no lo volvemos a tocar. Pues lo mismo pasa con el sufrimiento emocional. La experiencia del malestar es un indicador muy fiable de que nuestra manera de ver, comprender e interpretar lo que nos sucede es equivocada y en consecuencia ineficiente e insostenible. El malestar nos advierte de que la forma en la que estamos viendo las cosas es dañina para nuestra salud emocional. Por eso se aprende y se madura tanto a través del sufrimiento y de la enfermedad, pues son un camino para llegar a comprender cómo vivir alineados con nuestra verdadera naturaleza, entrando en contacto con un bienestar y una felicidad duraderos. Una pregunta, Pablo, intervino Alicia Oromí. ¿Qué diferencia hay entre dolor y sufrimiento? ¿No son lo mismo? No, y es importante que aprendamos a diferenciarlos. Por ejemplo, si de pronto Bernardo se cansara de la clase, se levantara y me pegara una bofetada, está muy claro que sentiría dolor, ¿no? No me des ideas, no me des ideas, bromeo el conserje. Todos rieron. Pues bien, mientras que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Una cosa es que la bofetada me duela físicamente, y otra bien distinta que sufra emocionalmente por ello. Frente a la bofetada, mi ego podría reaccionar, poniéndose a la defensiva, preparándome para devolvérselo. Está muy claro que podría enfadarme y canalizar mi enfado con Bernardo de forma agresiva, pero como hemos visto, lo importante no es lo que nos pasa, sino la interpretación y la actitud que tomamos frente a lo que nos pasa. Haciendo uso consciente de mi responsabilidad, es decir, de mi capacidad de dar respuesta, también podría simplemente aceptar el cachete, restando la importancia o incluso riéndome de lo sucedido. En este caso habría decidido aguantar el dolor, renunciando al sufrimiento. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un dolor de cabeza. Yo puedo quejarme, maldecir mi mala suerte o luchar contra el dolor, provocándome así la experiencia del sufrimiento. O puedo simplemente aceptar que tengo dolor de cabeza, tumbándome en la cama para descansar o directamente tomarme una aspirina. Como veis, el dolor es siempre físico y el sufrimiento es siempre emocional. Lo creamos en nuestra mente en función de lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Así que, lo queramos ver o no, sufrir es una lección personal. Después de una pausa para estirar las piernas e ir al baño, el grupo reanudó el curso. La primera en intervenir fue Verónica Serra. Quería leerle una pregunta que en el descanso había escrito en su libreta. Perdona, Pablo, pero hay algo que no logro entender. Si todo lo que sucede es neutro y objetivo, leyó, y nuestra verdad de naturaleza es el bienestar y la felicidad, ¿por qué los seres humanos, si me he enseñado a mí misma en la primera, tenemos la manera de interpretar las cosas que nos pasan de forma egocéntrica, haciéndonos daño a nosotros mismos constantemente? Cuestionar el sistema de creencias. Gracias, Verónica. En mi opinión acabas de dar con el kit de la cuestión. Sonrió Pablo Príncipe, cuyo halago hizo que Verónica se ruborizara. Hasta ahora hemos concluido que nuestro malestar, aunque sea una simple emoción negativa, aparece como consecuencia de pensar negativamente. Lo que nos hace sufrir no tiene nada que ver con lo que nos pasa, sino con lo que pensamos de lo que nos pasa. Así, nuestro esfuerzo no debe centrarse en cambiar nuestras circunstancias, sino nuestra manera de mirarlas e interpretarlas. Es decir, que el miedo, la ira y la tristeza que experimentamos cuando, por ejemplo, nuestro jefe no nos apoya, nos trata sin respeto o no reconoce nuestro trabajo, surge al interpretar estos hechos de forma egocéntrica. Como hemos dicho anteriormente, sufrimos al no haber cumplido nuestros deseos y expectativas. Yendo un poquito más allá y respondiendo a tu pregunta, es interesante comprender que nuestras interpretaciones egocéntricas son una consecuencia de funcionar según una serie de creencias erróneas que nos limitan. Como hemos explicado antes, desde que nacemos somos condicionados por la influencia de nuestros padres en particular y de la sociedad en general, lo que con el tiempo va conformando nuestro sistema de creencias. Es como el traje que cubre nuestro ego. Y a pesar de las buenas intenciones con las que fuimos condicionados, estas directrices están fundamentadas en la ignorancia y la inconsciencia heredadas de generación en generación. Basta con decir que detrás de cualquier experiencia de malestar se esconde una creencia limitadora, que a su vez condiciona nuestra manera de ver, comprender e interpretar lo que nos pasa. ¿Podrías poner algún ejemplo? Es que no me ha quedado nada claro, señaló Bernardo Marín. Por supuesto, solemos creer que seremos felices cuando las cosas nos vayan bien, ¿no es cierto? Por eso nos centramos en todo lo que sucede fuera de nosotros mismos. Intentamos triunfar a toda costa en el trabajo, queremos que los demás tengan una buena opinión de nosotros y tratamos de conseguir las cosas que deseamos. Pues bien, ¿por qué hacemos todo esto? Porque en nuestro sistema de creencias se instala una idea errónea y limitante, que nuestra felicidad depende de circunstancias y factores externos. Sin embargo, la paradoja es que las cosas nos empiezan a ir bien cuando aprendemos a ser felices por nosotros mismos, mediante un firme compromiso con nuestro autoconocimiento y desarrollo personal. Y este proceso pasa irremediablemente por cuestionar nuestras creencias, que en realidad son ideas, normas, valores y convenciones de segunda mano. Pablo Príncipe hizo una pausa y añadió, Además, este cuestionamiento es el que nos llevará a conocer la verdad. No quisiera parecer pesado, dijo de pronto el conserje, provocando que algunos empleados suspiraran profundamente. Pero es que ya ha salido varias veces, cuando hablas de conocer la verdad, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Por verdad me refiero a toda aquella información que, puesta en práctica, nos permite obtener los resultados de satisfacción que deseamos obtener. Y hay tantos caminos para llegar a la verdad como seres humanos existen en este mundo. Con respecto al crecimiento personal, la verdad es la felicidad, la paz interior, el amor. El amor como comportamiento, ¿no? Señaló Bernardo, cómplice. Exacto, asintió Pablo. Ahora me viene el recuerdo de mi larga estancia en Colombia, donde fui alumno de un gran maestro, el filósofo Gerardo Smetling. Él solía explicar que verdad es todo pensamiento que deja paz y armonía en nuestra mente y todo acto que deja paz y armonía en nuestro corazón. Así, mientras que la verdad es hija de nuestra esencia, la mentira es hija de nuestro ego. Y para saber por cuál de las dos estamos optando en cada momento, basta con verificar cómo nos sentimos por dentro. Nuestra biología es muy sabia, tan solemos de aprender a comprenderla y escucharla. Lo cierto es que detrás de cualquier experiencia de bienestar se hagan la comprensión y la sabiduría. Es decir, que frente a cualquier persona y ante cualquier situación, si somos capaces de mirar lo que nos sucede con más consciencia y objetividad, encontraremos la manera de que nuestra interpretación nos permita preservar nuestro equilibrio. Solo en base a este cambio interno podemos empezar a tomar externamente la actitud y la conducta más conveniente en cada momento. De gui que sea tan importante cuestionar lo que nos han vendido como cierto y liberarnos de las mentiras que actualmente pueden estar contaminando nuestro sistema de creencias. Volviendo a los ejemplos anteriores, hay que dejar bien claro que no es la falta de apoyo de nuestro jefe lo que nos genera miedo, no es su falta de respeto la que nos crea ira y no es su falta de reconocimiento lo que nos hace sentir tristeza. De hecho, aquello que esperamos que nos den los demás y la vida es precisamente lo único que no nos estamos dando a nosotros mismos. Nosotros somos lo único que falta en nuestra vida. ¿Acaso nos damos confianza? ¿Nos aceptamos y respetamos tal como somos? ¿Nos valoramos y reconocemos por lo que hacemos? La mayoría de asistentes negó con la cabeza. El reto de autobastecerse emocionalmente. Dejadme que insista, continuó Pablo. Debido a nuestras carencias interiores, solemos creer una de las grandes mentiras que preconiza el sistema en el que vivimos, que nuestro bienestar y nuestra felicidad dependen de algo externo. Esta es una de las falacias que más nos limitan, pues todo aquello que realmente necesitamos y que solemos buscar afuera, tan solo nos lo podemos dar a nosotros mismos mediante las cosas que nos decimos cada día. En eso consiste autobastecerse emocionalmente. El secreto reside en detectar nuestras creencias erróneas y limitantes. Para lograrlo, hemos de ser conscientes y hacernos responsables de las interpretaciones que nos generan malestar. Solo así podemos ir poco a poco sustituyéndolas por verdades verificadas por nuestra propia experiencia, como que nuestro bienestar y felicidad tan solo dependen de nosotros mismos, de la manera en la que interpretamos lo que nos sucede. De ahí que todos los grandes sabios hayan repetido una y otra vez que la verdadera batalla no se le irá afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Pablo Príncipe se pasó las manos por el pelo, respiró hondamente y apostilló. ¿Alguna pregunta más? Verónica Serra carrospeó suavemente, dudó unos segundos y finalmente preguntó. Solo una cosita. Entiendo que todo lo que nos estás dando es teoría y que el reto es ponerlo en práctica, pero es que a mí me cuesta mucho aceptar que los demás no tengan una buena opinión de mí. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Te comprendo perfectamente. La mayoría de nuestros conflictos emocionales tienen que ver con nuestras relaciones. De hecho, la imagen que los demás pueden hacerse en nosotros en base a sus valores y creencias es algo que a nuestros egos les suele costar mucho de aceptar. Pero lo cierto es que es algo que no podemos controlar. Forma parte de lo que se denomina círculo de preocupación. Es decir, todo aquello que no depende de nosotros. Por otro lado, nuestro círculo de influencia es lo que sí está a nuestro alcance, que en este caso es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esto es precisamente lo único que necesitamos para ser felices. Así, el ejercicio consistirá en recordarnos cada mañana, nada más levantarnos, que nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestra paz interior solo depende de nosotros y de nadie más. Y por si necesitaréis más argumentos, dejadme que os cuente una fábula muy inspiradora, que me contó Don Lucho, un chamán de la selva amazónica del Perú. Un hombre y su mujer salieron de viaje con su hijo de 12 años, que iba montado sobre un burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentó, mirad a ese chico tan maleducado, monta sobre el burro mientras sus pobres padres van caminando. Entonces la mujer le dijo a su esposo, no permitamos que la gente hable mal del niño, es mejor que subas tú al burro. Y al llegar al segundo pueblo, la gente murmuró, ¿qué sinvergüenza es ese tipo? Deja que la criatura y su mujer tiren del burro mientras que él va muy cómodo encima. Entonces tomaban la decisión de subirla allá en el burro mientras padre e hijo tiraban de las riendas. Al pasar por el tercer pueblo, la gente exclamó, pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro. Y pobre hijo, ¿qué será lo que le espera con esa madre? Entonces se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los tres y continuar su viaje. Al llegar a otro pueblo, la gente dijo, mirad qué familia, son más bestias que el burro que los lleva, van a partir la columna al pobre animal. Al escuchar esto, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente, la gente les volvió a increpar. Mirad a esos tres idiotas, caminan cuando tienen un burro que podría llevarles. En la recta final del curso, el presidente levantó la mano y dejó de hablar a su corazón. Solo le quería compartir que me estoy dando cuenta de que en esto del autoconocimiento todavía voy en pañales. Su espontaneidad confesó, su espontanea confesión provocó varias carcajadas. Quería preguntarte algo, ¿qué más puedo hacer en mi día a día para ser más consciente de mis creencias limitadoras e interpretaciones subjetivas y dejar de ser tan reactivo? La importancia de cultivar la energía vital. Gracias Jordi, sonrió Pablo, cómplice. En relación a tu pregunta, comentar que hasta ahora solo hemos dado información. Es decir, que hemos estado hablando y reflexionando sobre la importancia de ser conscientes para no ser víctimas de nuestro ego. Pero otro punto clave del desarrollo personal es la necesidad de cultivar nuestra energía vital, que es la que nos permite mantener un óptimo nivel de consciencia. Imaginaos que os despertáis por la mañana sin tiempo de desayunar. De camino a la oficina no dejáis de pensar en la reunión que tenéis por la tarde, pues os toca presentar un importante informe a uno de vuestros mejores clientes. Al llegar al despacho os enchufáis el ordenador y el teléfono móvil y empezáis a trabajar a tope. Estresados por no haber terminado el PowerPoint con el que realizaréis vuestra presentación, os dan las 3 de la tarde y todavía no habéis comido. De pronto, se os acerca vuestro jefe con cara de pocos amigos y os pregunta cómo lleváis el informe. ¿Cómo creéis que actuaréis frente a esa situación? ¿Reaccionaréis mecánica impulsivamente, sin apenas posibilidad de dominar vuestra actitud y vuestra conducta? ¿O acaso seréis capaces de dar una respuesta serena, asertiva, confiada y consciente? Manuela y Alicia se buscaron con la mirada y rieron con complicidad. Si de verdad somos coherentes con la consciencia que nos ha brindado nuestro proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, indetablemente empezaremos a cambiar ciertos hábitos de nuestro día a día. Continúa Pablo. De lo que se trata es de llevar un estilo de vida sano y sostenible, donde existe equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre la actividad física y la relajación mental. De ahí que las empresas socialmente responsables estén poco a poco comprometiéndose en promover políticas y medidas que permitan a sus empleados conciliar la vida personal, familiar y profesional. Como ya hemos dicho, añadió, la consciencia es el espacio que vamos creando entre lo que nos sucede y nuestra consiguiente reacción o respuesta. Cuanto menos energía vital, menos consciencia y más reactividad. En cambio, cuanta más energía produzcamos y acumulemos, mayor será nuestro nivel de consciencia y menor será nuestra impulsividad. De ahí que debamos identificar qué nos quita energía y qué nos la da. La ciencia occidental ha demostrado empíricamente que lo que más nos desgasta energéticamente es el pensamiento negativo. Y ya no digamos lo que nos debilita tener una discusión o una bronca con otra persona. Nos deja completamente vacíos. En cambio, practicar el pensamiento positivo llena nuestro depósito de energía. Sin duda, lo que más sube nuestro nivel de energía vital es estar a gusto con los demás en cualquier contexto y frente a cualquier situación. ¿Y tú, Pablo, qué haces para incrementar tu nivel de energía y conectarte con tu esencia? Le preguntó Manuel Amarigorta. He descubierto que me hace mucho bien hacer ejercicio cada día, introducir en mi dieta la nutrición energética, pensar en positivo y dedicar un ratito cada día a meditar. ¿Meditar, dices? Salto Bernardo. Por meditar me refiero a aprender a conectarme conmigo mismo, tratando de anclarme en el momento presente. En mi caso, me da de maravilla irme a un parque, sentarme en un banco y no hacer nada. Tan solo respirar y relajarme. Lo que más me llena de energía es ver cómo juegan los niños. Al observarlos, me siento más cerca del niño que todavía llevo dentro. Eso sí, no hacer nada es un entrenamiento. Al principio recuerdo que me hacía sentir muy incómodo, pues entraba en contacto con mi ansiedad, con el dolor acumulado en el pasado. Pero poco a poco, tras muchas horas sentado, respirando y relajándome, fui conectando con una profunda paz interior, que hacía que me sintiera unido a todo lo que me rodeaba. Para mí, meditar es vivir en el presente. Y puedes hacerlo sentado, a oscuras y en silencio. O puedes incluso practicarlo mientras fregas los platos. Cuando aprendes a hacer uso de la mente de forma voluntaria y consciente, te es mucho más fácil gestionarte a ti mismo, así como ser más eficiente en la manera de responder a la vida. Además, al dejar de perder energía, empiezas a multiplicarla en tu interior, entrando en un círculo virtuoso. Solo con energía puedes ser consciente y solo cuando eres consciente puedes poner en práctica la sabiduría. Al empezar a gestionarnos más conscientemente a nuestros mismos, cultivando nuestra energía vital, entramos en la tercera parte del apasionante camino de aprendizaje, que es el desarrollo personal. Tras la información y la energía, viene el entrenamiento. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer de ahora en adelante en esta organización. Si bien Jordi está muy comprometido con que gocéis de las mejores condiciones laborales posibles, yo tan solo os pido que contempléis la sala de máquinas como una mariosa escuela de entrenamiento para dejar de reaccionar de forma egocéntrica y empezar a dar respuesta, una respuesta más consciente a los retos y adversidades que vayan surgiendo cada día en nuestro trabajo. De hecho, si no te importa, Jordi, con tu permiso, me gustaría rebautizar la sala de máquinas como sala de aprendizaje. Dalo por hecho, asintió el presidente. El arte de la compasión. Y aunque pueda pareceros absurdo lo que voy a deciros, señaló Pablo, os invito a que veáis a nuestro consultor jefe Ignacio Aranzo como vuestro gran maestro, al menos desde un punto de vista del crecimiento personal. Los empleados se miraron unos a otros con caras de incredulidad. Y nada más decirlo, Jordi Amorós añadió, como sabéis, Ignacio lleva unos meses muy descentrado. Y aunque ya lo intuía, ahora me doy cuenta de que está sufriendo muchísimo. Y claro, este sufrimiento lo ha convertido en un esclavo de su ego. Por eso es tan reactivo y está siempre de mal humor. Pero dinos, Pablo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer al respecto? Lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer por Ignacio es estar bien consigo mismo. Lo digo porque así, al interactuar con él, dejaremos de reaccionar mecánicamente, pudiendo tomar una actitud más beneficiosa, tanto para nosotros mismos como para Ignacio. Además, si queremos que cambie, lo más eficiente es que lo aceptemos tal como es. Como sabéis, aceptar no quiere decir estar de acuerdo con lo que dice y con lo que hace. Y tampoco consiste en resignarnos y tolerarlo. Aceptarlo tal como es es dejar de reaccionar impulsivamente para empezar a una respuesta más consciente, amorosa y constructiva. Si cada uno de nosotros consigue aceptarlo de verdad, Ignacio dejará de invertir tiempo y energía en luchar contra nosotros, estando más cerca de comprender que él es co-creador y corresponsable de sus problemas y sus conflictos. Al encontrarse con resistencias externas, no le quedará más remedio que mirarse en el espejo. Además, dado que Ignacio forma parte de esta consultora, añadió con un brillo especial en sus ojos, os ánimo que practiquéis la compasión. Y por favor, no confundáis esta hermosa palabra con sentir lástima o pena por él. La verdad de compasión consiste en comprender que la otra persona está sufriendo y que debido a su malestar interno está tomando actitudes y conductas nocivas y destructivas. Os lo digo porque esta compasión también nos hace darnos cuenta de que en realidad Ignacio no es dueño de sí mismo. Él no quiere gritar, enfadarse y estar todo el día en mal humor. Nadie desea vivir así. Lo que le pasa es que es esclavo de su ego, de su mecanismo de supervivencia emocional. Aunque no os lo parezca, está comportándose lo mejor que puede en base a su grado de comprensión, a su nivel de consciencia y sobre todo a su estado de ánimo, marcado por el malestar, la insatisfacción y el sufrimiento. Lo cierto es que no existe la culpa ni la maldad. Lo que sí abunda es un exceso de ignorancia e inconsciencia que a muchos les llevan a engordar tanto sus egos que terminan por cometer todo tipo de atrocidades con los demás. Al igual que todos nosotros, Ignacio está en su propio proceso. Como dijimos, muchas personas necesitan tocar fondo para atreverse a cambiar. Hasta que no llegan a su atoración, seguramente siga comportándose de esa manera. Sé que no es nada fácil, pero confío en que a través de nuestra aceptación y de nuestro amor entre todos podamos inspirarle para que encuentre el camino hacia sí mismo. Seguidamente, y antes de que diera comienzo a la parte más práctica del curso, Pablo Príncipe abrió su mochila y regaló a todos los presentes un libro de introducción al autoconocimiento y el desarrollo personal. Le tengo mucho cariño a este libro, dijo. En su día hizo que me diera cuenta de que no sabía nada acerca de mí mismo ni de la vida. Y la verdad es que lo sigo releyendo para no olvidarme lo importante que es ser honesto y humilde con uno mismo. Considerarlo como los apuntes del curso. Como sabéis, para que la nueva información tenga un impacto en nuestra vida hay que releerla y repetirla muchas veces. Solo así podemos reprogramar nuestra mente de forma voluntaria y consciente. En fin, queridos amigos, espero que este libro os inspire tanto como a mí. Su lectura me hizo redescubrir la vida. Nunca más volví a ser el mismo. Bueno, ¿qué tal amigos? Hemos terminado el capítulo 6, la segunda parte del curso. A ver, ¿qué os ha parecido? A ver, ¿qué dice? Oyanco, estoy de retiro una semana en un pueblecito donde reina el silencio. Parar un poco para escucharte va a ser un lujo. Gracias, principazo. Bueno, gracias a ti. Paola, saludos desde Argentina. Y Beto, hola Borja, un saludo desde León. Un lujo poder escucharte. Bueno, muchas gracias a todos. Marta, me gustaría saber si hay plazas para Barcelona. Para el curso de Encantada de Conocerme, en Barcelona, sí, todavía quedan algunas plazas. Hola a todos, ¿qué tal? Teresa, ¿crees que el narcisista puede cambiar? Bueno, el narcisismo es un trastorno de personalidad, es un exceso de ego de una persona con el eneatipo predominante 3 o con mucha energía de 3. Y, evidentemente, el modelo mental de una persona no cambia. No cambia nunca. Lo que sí cambia es la manera de relacionarse con ese modelo mental, con ese mundo interior. Al narcisista le ha tocado un modelo mental basado en una herida de nacimiento que es que no me valora a mí mismo por lo que soy. Me valoro por cómo me valoran los demás. Por eso busco el triunfo, el éxito, el reconocimiento. Por eso soy vanidoso y caigo en el narcisismo. Es la estrategia egoica para que los demás me valoren, que los demás me reconozcan. Entonces, eso se puede transformar en la medida que sana su herida de nacimiento. La medida que se valora a sí mismo, ya no necesitará, ya no dependerá del reconocimiento externo y, por tanto, la estrategia patológica del narcisismo se irá diluyendo. Eva Picazo. Con muchas ganas de verte en el curso Barcelona. Con ansiedad. Ja, ja. Bueno, muchas gracias, Eva. La verdad es que también tengo muchas ganas de hacerlo. Pilar. Lees algo rápido. Hostia, pues mira que le he puesto conciencia, ¿eh? Para leerlo más despacito. Pero bueno, pues leeré la próxima vez más despacio. Y, ve, mi manera de pensar quema. Por eso duele. Para indicar que atienda misterías interpretativas. Exactamente. Diana, todos los capítulos me han fascinado. Desde el prólogo, desde el cual me identifique muchísimo. Así como los viajes que en el tiempo de Pablo también han sido una oveja verde de la familia. Ya que soy medio hierbas, como decís vos. Soy siete con las seis y tus vídeos por YouTube han sido una compañera de mi despertar maravilloso. Muchas gracias, Diana. Gracias, Ana, Tania, Natalia. Muchas gracias a todos, de verdad, por vuestro cariño. Ana Canalejo. O Borja, Pablo nos hace una diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Buscamos el bien inmediato en lugar de una meta de bienestar. Simplemente porque no nos atrevemos a enfrentarnos a lo que queremos. Habla de un punto de inflexión en el cual debemos decidir entre nosotros y lo social. Quererte o sentirte bien porque das lo que quieren de ti. Conciencia, conciencia, conciencia. Belén, la ira e indignación es algo natural que todos llevamos dentro y también está para aprender de ese estado cuando es candente y controlarlo para que no nos hagan mal los sucesos y avatares de la vida se darán sin poderlos evitar. Lo que sí podemos evitar es la no afectación mediante la práctica una vez hemos reconocido con humildad nuestro fallo para nosotros mismos. Milker, Borja. Hoy por hoy el clima laboral se ha vuelto un concepto muy de moda en las empresas, pero muchas veces se habla de ello mientras que el comportamiento de los jefes no está en coherencia con lo que tratan de implementar, lo que hace que los trabajadores desestimen los procesos de cambio. ¿Cómo crees que se puede manejar una situación así? Muy buena pregunta, Milker, y es una realidad total. Es que la transformación y el cambio de las empresas solo puede venir desde una integridad empresarial. Es decir, que, por así decirlo, el equipo directivo es que inspira a través de su propio ejemplo. Por eso en el curso el que está en primera fila es el presidente Jordi Amorós. Entonces ya puedes hacer encuestas de clima, ya puedes hacer cursos de formación para empleados, pero si no hay una transformación de la mentalidad del equipo directivo, de los accionistas, y empieza a transformarse la cultura, que es lo que está haciendo Pablo Príncipe, en complicidad con el presidente, todo lo demás no es fértil, no florece nada, y encima es insultante para los empleados. Porque es como, hostia, me están invitando a mí, que cambie de actitud, pero no está habiendo un cambio por parte de la empresa, que también tiene su propia actitud, comportamiento organizacional. Es un sinsentido, pero forma parte de una de las primeras etapas de estos brotes verdes que van a surgir en las empresas. Entonces lo mejor que puede hacer un empleado es o cambias tú de actitud para con tus circunstancias laborales o cambias de empresa. Pero claro, cambiar de empresa, eso te lleva a un proceso de aprendizaje que muchas personas no están dispuestas a asumir, porque creen que eso no se lo pueden permitir, porque han tomado decisiones equivocadas económicamente, o por lo que sea, pero entonces hay mucha frustración, mucha impotencia, mucha indiferencia, y todo eso merma, evidentemente, el clima laboral, paradójicamente. Por eso desde aquí, ostras, pues si no estás en coherencia con tu empresa, déjala, haz un proceso de cambio, de reinvención, es que es el momento para hacerlo, sin duda. Jorge, ¿cuándo vendrás a Estados Unidos? Pues mira, Jorge, por placer, creo que pronto iré a Nueva York, que nunca he ido y tengo ganas de ir con Irene. Bueno, profesionalmente, cuando me inviten, ya te informaré, cuando salga una buena oportunidad. Eva Picazo, ¿a gusto con los demás en el trabajo? Es muy falso, ¿no? Bueno, en el trabajo suele haber mucha máscara, mucha competitividad, pero, bueno, al menos es mi aspiración, que en mi propia empresa, los colaboradores estén a gusto. Evidentemente, la realidad que tenemos hoy en día, pues sí, porque es fruto de una de las empresas industriales, una mentalidad industrial, y no hay coherencia, ni integridad, ni conciencia, entonces, claro, pues sí. Pero esa es la aspiración de las empresas conscientes que están floreciendo en esta nueva era. Nidia, ahora Borja una pregunta. Si permanezco siendo consciente cada vez más, ¿sigue creciendo mi círculo de influencia? ¿Cómo es que crece? Gracias. Esa es la idea, Nidia. Es decir, cuanto más conscientemente vives, lo que cambia es dónde pones tu atención. Cuanto más consciente eres, pones tu atención dentro de ti, en lo que puedes controlar, en lo que puedes cambiar, en lo que puedes modificar. Y al mirar hacia afuera, te centras en tu círculo de preocupación. Enfrente a este conflicto, con esta persona, ¿qué es lo que depende de mí cambiar? ¿Qué es lo que depende de mí? Entonces, claro, eso implica mucha consciencia, mucha sabiduría. Y cuanto más pones la atención en el círculo de influencia, más grande se va haciendo. Y poco a poco el ego va muriendo de inanición, porque el ego se alimenta de poner la atención en el círculo de preocupación. El ego se alimenta de poner la atención en todo aquello que no depende de ti cambiar. Y eso genera una pérdida de energía inútil y encima muchas toneladas de cianuro. Diana, no veo la hora de tener este libro. He encantado de conocerme. Si bien me encantan estos grupos, la oportunidad de comentarlo y compartir con vos. Se me hace una larga espera. Quiero leerlo ya, aunque lo he intentado por Amazon y no he podido. ¿No has podido, Diana? Ostras, pues lo lamento. En principio, en España funciona de maravilla. En otros países latinoamericanos, bueno, pues, infórmame al respecto. ¿En qué país estás, Diana? ¿Y por qué motivos no has podido? A ver si puedo hacer algo al respecto. También es verdad que mi página web, borjavilaseca.com, lo puedes adquirir en versión online. en versión digital, ¿eh? Y así te ahorras Amazon. Milker, Diana Padilla, lo puedes comprar de forma electrónica. Lourdes, me gustan tus charlas. ¿Eso es una novela, un relato? Siento la ignorancia. Mira, Lourdes, es el libro El principito se pone la corbata. Es una fábula que publiqué en 2010 en temas de hoy que ahora he autopublicado a través de mi sello editorial, Nuevo Paradigma Editorial. Y ver, me ha encantado. Teresa, genial, quiero comprarlo. Otro capítulo, genial, gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Candice, ¿sabes de Argentina? Me encanta escucharte. ¿Cuándo venís a Argentina? Pues bueno, también espero que pronto. Hermoso capítulo, dice Cristina. Me gustó lo que dijiste, la compasión, dice Natalia. ¿Cuándo venís a Colombia? Espero que pronto. Creo que en 2018 iré a Cartagena de Indias, creo que a final de año. Marcia, es genial que se dice, lo mejor que puedes hacer con esa persona descentrada es estar bien tú o buscar que estén mal los demás. Ya que vas a venir a Colombia y estarás en Cartagena, podrías crear algunas confedades en nuestro país. Podrías venir a Cali y traer tus libros para aprovechar y que nos los firmes. No es lo posible. Romy, hola Borja, buenísimo, gracias. Ahora siendo una 8 entiendo lo de aceptar y eso, pero de tanto aceptar de algún modo a veces pasa a ser aguantar y ahí explotamos. ¿Dónde está el punto medio? Bueno, muy buena reflexión, Romy. Evidentemente, para los que somos muy viscerales, hay una delgada línea entre aceptar y aguantar o resignarte. Y veslo viendo. Cuando aceptas, no aguantas. Aceptar y aguantar no son sinónimos. Aceptar y resignarte no son sinónimos. Entonces, simplemente es que hay veces que tú quieres aceptar y parece que aceptas pero en realidad no estás aceptando, estás aguantando. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Si eso sucede, pues sé consciente de eso y asume tu parte de responsabilidad, yo también hay veces que no soy capaz de aceptar la realidad y me perturbo a mí mismo, pero me doy cuenta de que la raíz de mi perturbación está dentro de mí, está en mi actitud, está en mi mirada, está en mis pensamientos, está en mi mente, jamás está afuera, jamás está en la realidad. Esto es lo que a mí me ha cambiado la vida. O sea, el autoconocimiento no te exime de seguir mostrando ignorancia o inconsciencia, que tire la primera piedra al que estés libre de ego, pero sí de tener la comprensión de cada vez que te perturbas de que la causa está dentro, ¿no? Bueno, ¿qué más? Nati, gracias Borja por todas las cosas que has hecho, Master Academia de Libros Mayurti, un placer conocerte, haces bien al mundo. Bueno, muchas gracias, la verdad. Te voy a dar un cole ahora, un cole consciente. Hola Borja, muchas gracias por compartir estas seis palabras, motivante para tomarnos un rato para estar con nosotros y conocernos cada vez más. Me alegro mucho, la verdad es que escribir este libro fue un gran regalo de la vida, todos los capítulos están escritos con mucho amor, he intentado que sea lo más breve posible para inspirar tú una toma de conciencia en quien lo lea, ¿no? Borja, lo que vas cambiando al ir despertando nunca lo pierdes después, a veces creo que tengo una necesidad de relajarme, de tener a raya la mente y me dejo rastar y que vuelvo atrás. Sí, Teresa, muy buena pregunta. El camino no es lineal, sí que es verdad, lo que vas aprendiendo, todo lo que vas experimentando, no lo pierdes. Eso se queda acumulado en tu conciencia, sin ese, conciencia. El tema está en que muchas veces vivimos inconscientemente, entonces puedes volver hacia atrás, puedes volver a dar dos pasos hacia atrás, puedes volver a perturbarte, a caerte al suelo, a traer conflicto con la realidad, pero irás verificando que el nivel de sufrimiento, la profundidad del sufrimiento es menor, que el tiempo de salirte de ahí es menor, que el nivel de victimismo es menor, es decir, cada vez todo es más liviano, pero no es lineal, es en espiral, damos pasos hacia atrás. Lourdes, yo he visto que hoy has intentado leer más para nosotros y te lo agradezco, en comparación con el otro día que te vi, pero sí, poco a poco, o pásanos el pdf y decís que seguimos mejor. Bueno, pues eso lo procuraré Lourdes, intentaré leer más despacio. Marisa, aceptar sin estar de acuerdo con lo que pasa o con el ataque que te llega es complicado, ¿cómo gestionar la gestación para dar tu punto de vista sin levantar el dedo del otro? Vale, yo no estoy de acuerdo con el otro, vale, no estoy de acuerdo, me pasa el 100%, bueno, el 90% de mi vida es que no estoy de acuerdo, o sea, no, es un milagro que la realidad esté de acuerdo con lo que tú, con lo que a ti te gustaría. No estoy de acuerdo. Entonces, aceptar siempre te es, la realidad es así, esta persona se ha comportado así, acaba de decir este comentario, entonces, la aceptación requiere estar presente, observando la mente y en vez de reaccionar como un automata, que eso es el ego, ¿vale? ¿ha dicho esto? Venga, respondo, elijo cómo tomármelo. Este es el horizonte, esa es la posibilidad que tenemos, pero no estoy diciendo que sea fácil ni difícil ni que yo lo hago a cada día, pero simplemente es darte cuenta de que es muy rápido el ego, es muy rápida la reactividad, es muy rápida la impulsividad, entonces te darás cuenta de que cuando has reaccionado impulsivamente, estabas dormido, no estabas presente, no estabas atento a tu mente, a tus pensamientos, estabas perdido en lo que estaba pasando fuera, entonces simplemente este es el entrenamiento, cuando reaccionas normalmente hablarás del modo, dependiendo del enatipo, que serás un estímulo potencialmente neutro, pero que el otro se sentirá ofendido, se perturbará, etcétera, etcétera. Si estás en aceptación encontrarás la manera de hablar más asertivamente y este es el entrenamiento que propone el desarrollo personal, ¿no? Mabel, ¿cómo poner límites a alguien que abusa? He podido aceptarla y sentir compasión, pero eso no evita que siga sobrepasándose. Bueno, pues tú aceptas el hecho de que la otra persona tiene todo el derecho del mundo a ser abusiva y ¿qué hago? Pues no estoy de acuerdo, lo acepto, esta persona tiene un problema consigo misma, esta persona tiene un malestar, esta persona tiene un lago oscuro que lo está canalizando conmigo, entonces, oye, pues claro, había que ver en qué situación de tu vida pasa esto, si es tu pareja, pues oye, lo hablas con ella y si no cambia, pues la dejas, la dejas, si es un jefe, pues hablas con la empresa, hablas con el jefe, lo que depende de ti, círculo de influencia, ¿qué depende de mí? Hablar con la persona abusiva, no sirve para nada, hablar con la empresa, hablar con tal, hablar con cual, no sirve para nada, cambio de pareja, cambio de empresa, es que a veces las personas abusivas están en nuestra vida para que nos atrevamos a tomar una decisión que implica salir de nuestra zona de comodidad, por eso, maltratador, 50% responsabilidad, y lo siento, maltratado, 50% responsabilidad, normalmente, una persona que es abusada o se deja abusar, tiene una notable falta de autoestima, no me quiero, no me valoro, no me respeto y por tanto, atraigo a mi vida personas que no me quieran, no me valoren, no me respetan, me maltratan, porque eso refleja un conflicto interior no resuelto y gracias a esa persona voy a examinar mi conflicto interior y tomaré cartas en el asunto, desde la aceptación, no voy a juzgar ni condenar al otro, sus movidas tendrá, ya su trubará, el karma es muy sabio en ese sentido, pero toma acción, círculo de influencia, ¿qué es lo que depende de mí? Y toma acción, porque yo he conocido y me han venido casos a mi consulta de mentoring de personas que se han dejado maltratar durante años en una empresa o en una relación de pareja, entonces claro, y dices, pero ¿por qué has permitido eso, mujer? ¿por qué has permitido eso, hombre? Claro, y ahí se dan cuenta de su propia inconsciencia, su propia ignorancia, sus propios demonios internos no resuelto, su falta de autoestima, entonces eso es lo que depende de nosotros transformar, y una persona que se quiere a sí misma y que se respeta ya no es correspondiente con este otro tipo de personas abusivas o maltratadoras, es que es imposible, lo de fuera es un reflejo de lo de dentro, este discurso evidentemente es muy confrontante porque confronta nuestra propia ignorancia, lo que tendemos a querer escuchar es, oh pobrecito, maltratador malo, maltratado bueno, etcétera, etcétera, en esta sociedad tan infantil y dual en la que vivimos, pero una persona que está en la consciencia, que está en el camino de la madurez, coño, pues se da cuenta, decir, yo estoy permitiendo esto, ¿cuál es mi parte de responsabilidad, en qué manera soy co-creador y del mismo modo cómo puedo co-crear y ser corresponsable de que esa realidad exterior, que es un reflejo del interior, cambie, pero se compromete con su círculo de influencia, que es lo que depende de mi cambiar, puedo cambiar en un primer momento mi actitud, cómo me tomo ese hecho, abusivo, pero en un segundo momento tomo acción, pongo distancia, cambio de empresa, cambio de pareja, ¿no? Un poco por ahí. Diana, es tan cierto, cuando aún estamos dormidos creemos que la felicidad está en factores externos, creo que es la justificación que nos damos cuando estamos en ese estado para volar la vida monóta, rutina y sin sentido. Total. Natalia, justo pasé por estar sola mucho tiempo y me puse muy mal, tanto que decidí separarme porque sola en un lugar nuevo me había puesto mala. Heriberto y Borja, tráete ejemplares de este libro a Madrid, porfa, lo pedí por Amazon y al final me dijeron que no podían enviármelo. ¿Ves? Esto, por ejemplo, es un hecho externo. Entonces, no estoy de acuerdo, no me gusta, me encantaría que los libros pudieran llegar, ¿no? Pero, ¿cuál es mi círculo de influencia? Que el libro que una persona estén dando a comprar no llegue a su destinatario a través de Amazon, ¿cuál es mi círculo de influencia? Bueno, pues voy a meterme en la página de Amazon, voy a revisar porque igual ha llegado una notificación que no me he dado cuenta y hay algún fallo y voy a ver qué es lo que depende de mí. Pero voy a ver, pues es mi área de influencia, y que yo me enfade, que yo me perturbe, que yo reaccione, que yo me cabree porque, joder, a mí me gustaría que Heriberto pudiera leer el libro, no va a cambiar nada, solo mi estado emocional, ¿no? Entonces, en ocasiones yo reacciono y me enfado y me perturbo, pero en ocasiones no y lo que pone manifiesto es cómo me siento yo por dentro, mi nivel de conexión profundo en el momento en el que me relaciono con el instante presente de que llega este estímulo neutro y que yo decido cómo tomármelo. Va por ahí. Pues Heriberto, pues mañana sin falta me lo miraré, a ver si puedo hacer yo algo al respecto, ¿vale? Y si no, insisto, lo puedes tener en versión online digital en mi web. Ángela, claro, cuando no estás de acuerdo con la educación de tu hijo con tu pareja, pero a nivel pareja estás genial, lo enchegaría, un 8 con un hijo 8. Bueno, a ver. Lourdes, ¿se puede estar a gusto con los demás en el trabajo? Por supuesto que sí, en todas partes, responsabilidad de uno mismo y dando amor a todos y abriendo consciencias a poquito, enseñando a respetar desde el respeto total. Pau, yo los he comprado en enero y me enviaron fecha entrega para mayo. Bueno, aquí vemos que evidentemente cuando empiezo a ser algo común hay que revisarlo. Es tremendo, son tantas cosas amigos que, pero bueno, no me es hackeo, voy a revisarlo, voy a revisarlo. Dakarem, ¿es posible que la gente que no es consecuente con su esencia y no lleva a cabo su misión en la vida pese a los continuos avisos en forma de sufrimiento, enfermedades y problemas continuos que cosecha acaba finalmente muriendo en vida o incluso la vida se la quita de en medio? Suena muy gore, pero analizando a mucha gente que he ido conociendo a los dos años y llevan señores que me asustan. Sí, es que Dakarem es que es muy curioso es que, es que, a ver, la cosmología imperante ¿qué es? Y me diré barbaridades, ¿eh? Pero te echan del trabajo, te deja tu pareja, se muere un ser querido, te pasa alguna desgracia, ¿no? Bueno, te pasa un hecho, te pasan hechos, te pasan situaciones, que te echen del trabajo es una situación, que se muera un ser querido es una situación, que te deje tu pareja es una situación, es neutra, totalmente neutra. Lo que pasa es que en esta sociedad le llamamos desgracias, o sea, ya estamos perdiendo una carga negativa, moral, ¿no? Estamos juzgando como algo negativo y pobrecita esta persona y estamos alimentando su victimismo, ¿no? Pero en una cosmología basada en sabiduría se verían estos mismos hechos como lo que verdaderamente son. Oportunidades de aprendizaje que nos da la vida y no quiero ser naif ni happy flower, o sea, oye, ¿qué os pensáis? Que a mí la vida no me ha mandado oportunidades de aprendizaje, que no tengo mis crisis, que no he pasado por de todo y sigo pasando, ¿me explico? No. Pero es que lo único que ha cambiado en mi vida no es que yo esté exento de pasar por esas situaciones, es mi manera de mirarlas y de afrontarlas y esto es lo que lo cambia todo, ¿no? Entonces, la mayoría de gente no aprovecha las oportunidades que le da la vida porque aquí no hay casualidades, aquí todo es una conspiración para que crezcamos y evolucionamos y aprendamos, no os lo creáis, por favor, verificadlo y cuando tú cambias la mirada, cuando tú cambias la manera de posicionarte frente a esos hechos y situaciones neutros, aparte es que el hecho en sí, coño, se ha muerto la persona, te han echado el trabajo, te ha dejado tu pareja, es que eso no va a cambiar porque tú y yo suframos, es que no cambia para nada, engorda nuestro victimismo y nuestro sufrimiento y es legítimo, no vamos a moralizar y decir que eso está mal, sufrir no es malo, es necesario también, ¿no? Pero poco a poco algunas personas sí que adoptan otra mirada, pero algunas mueren en vida, como tú bien dices, porque evidentemente, joder, si no aprovechas lo que te pasa, la vida cada vez aprieta más, aprieta más y al final el conflicto interno, el dolor interno es tan insoportable que al final lo único que hacen es buscar ansiolíticos, drogas, tranquimacines, lo que sea, ¿no? ¿Hay posibilidad de entrevista personal tipo videoconferencia? ¿Algo comentaste en el curso encantado de conocerme? ¿Qué te refieres conmigo? Bueno, yo hago sesiones de mentoring, lo que pasa es que no hago muchas y ahora mismo lo tengo bastante lleno, pero investiga mi página web, borgeslesk.com, ahí tengo un apartado que pone mentoring y sí, he hecho por Skype también. Una pregunta, ya que estoy alucinando, ¿una mascota te puede hacer despejo? Hombre, y tanto, y tanto, yo tengo gatita, se llama Shanti, no, de hecho es de mi mujer, porque fuimos a una perrera y ella elegía una gatita y yo elegí una perrita que se llamaba Hierbas y madre mía, lo que descubrí de mí mismo con Hierbas, madre mía, o sea, todo en esta vida te hace despejo, una planta, un árbol te hace despejo, un árbol te hace despejo de tu aceleración, de tu estrés, de tu incomodidad con el instante presente porque el árbol está ahí quieto y tranquilo, relajado y no se mueve y pasan las horas y sigue igual, ¿me explico? no, todo, hasta las piedras te hace despejo. Hola Borja, ¿hay diferencia entre tolerar y aguantar? Bueno, estamos un poco introduciendo un vocabulario emocional, ¿verdad? es decir, ¿qué es aceptar, tolerar, ya es un matiz, aguantar, resignarse, ¿no? Por supuesto, todos son matices, ¿no? Para mí, la palabra mágica en esta vida es aceptación, aceptación. Aceptar no es ni tolerar, ni siquiera, porque tolerar hay un punto, bueno, esto lo tolero, esto no lo tolero. La aceptación lo acepta todo, ¿me explico? ¿no? Tolerar hay un punto moral, esto es tolerable, esto no, ¿me explico? ¿no? Esto no lo voy a tolerar. La aceptación es lo que nos libera del sufrimiento, la aceptación es la herramienta que tenemos a disposición los seres humanos con nuestra actitud para dejar de sufrir. Si hay aceptación, no hay perturbación. Y la aceptación aniquila el ego. La aceptación es la herramienta más que mayor aniquila el ego y el ego, insisto, no es que la hayamos de aniquilarlo, ya me entendéis, es una forma de hablar, pero es para dejarlo de alimentar, ¿no? Entonces, tú puedes tolerar desde el ego, ¿me explico? ¿no? Pero aceptar desde el ego es complicado, porque ego y aceptación son antónimos. Si hay ego, no hay aceptación. Si hay ego, hay perturbación. Si hay ego, hay resignación. Si hay ego, hay, pues, aguante, tolerancia, son verbos egoicos. Entonces, oye, yo no es que aguante, ¿no? Yo es que a veces acepto y a veces no sé aceptar. A veces me perturbo y a veces no. Y a veces, cuando estoy en el ego, tolero y a veces aguanto y a veces me resigno, pero es patrimonio del ego. Estamos tan acostumbrados a vivir desde el ego que desconocemos lo que es vivir desde el ser. El ser se nutre con la aceptación y la aceptación se nutre con el ser. Es que es un círculo virtuoso, ¿no? Cande, Borja, hace mucho tiempo estoy en pleno proceso de cambio. Estoy muy contenta con eso, pero me cuesta conectarme con mi propio deseo a la hora de elegir qué quiero hacer en lo profesional. Me doy cuenta de que el ego me come la cabeza al tener tanto tiempo libre. ¿Qué consejo me das a la hora de elegir cómo ocupar mi tiempo o esto de ocupar el tiempo también es algo del ego? Pues mira, Cande, si tienes tiempo libre relajación, contemplación, meditación, deporte, ejercicio físico, conversaciones transformadoras con personas auténticas, positivas, observar la mente, pensamiento positivo, nutrición energética, naturaleza, masajes. Cuando quedes con otras personas tú no existes. Cuando te pregunten qué tal estás, bien, depende si la persona que está jodida pues no le digas muy bien, dile tirando tal, pero tú qué tal. Céntrate en el otro, céntrate en las necesidades del otro, céntrate en los problemas del otro, escucha empáticamente al otro, no lo hagas sobre ti. No le des consejos al otro, hazle preguntas, intéresate por el otro, de qué manera mi presencia, mi actitud puede ser cómplice del bienestar del otro, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios, haz voluntariado, todos estos ejercicios si los haces desde ese lugar del que estamos hablando, ese ser, esencia, todo eso te va a dar mucha lucidez, mucha claridad, mucha convicción, porque todo eso te lleva a conectar con el ser y en el ser está la claridad que estás buscando para pam, que tengas esa inspiración, esa, no sé, ese click que te revele lo que tú ya eres, que te revele para lo que has nacido, hazte una carta astral también, fórmate, conoce tu eneatipo, es decir, hay mucho que puedes hacer, ¿no? Lourdes, oh, estoy escribiendo también una fábula que pudiera gustarte, si te apetece, te puedo pasar una degustación de letras. Bueno, oye, pues nada, encantado. Romín, gracias por tu respuesta de tu tiempo, Borja, eso es lo más, te esperamos en Argentina, algún día iré a la Argentina, lo tengo clarísimo. Siempre lo digo, estoy pasando una etapa, pues, dos hijos muy pequeños, ha sido todo muy neutro, pero muy intenso, he currado como un animal los últimos 12 años de mi vida y no sé, últimamente estoy como un poco bajando el ritmo, más relajado, más tranquilo y aún así soy una persona inquieta y creativa. Hace años viajaba más y tal, ahora pues viajo menos y entonces agradezco de corazón que me queráis llevar a todas vuestras ciudades. Lamentablemente ahora mismo pues por cuestiones de tiempo y de prioridades personales pues no tengo tanta disposición para ello. Pero bueno, por eso también me conecto más con las tecnologías y también aprovecho para deciros que tenéis los cursos online, el encantado de conocerme, el que hay si no tras miedo, la invención profesional y que en este chat siempre lo digo, si os apuntáis a los cursos online que lo podéis hacer hoy mismo y que es prácticamente lo mismo que lo presencial, sin la energía del directo, pero como contenido es lo mismo y como el proceso de aprendizaje que podéis hacer, pues por estar en este foro si ponéis en el cupón de descuento la palabra principito os hago un 50% de descuento y lo podéis empezar hoy mismo desde el salón de vuestra casa. Bueno, amigos, lo vamos a ir dejando por hoy. Vamos a responder alguna pregunta final. Madre mía, es que es tremendo, ¿eh? Gracias por todas vuestras preguntas. Mi página web es borjavilaseca.com Va, última pregunta. Va, Silvia, ¿cómo ayudas a alguien que está sufriendo a que entre en el mundo del autoconocimiento? No puedes ayudar a nadie, Silvia. Podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Entonces, lo que me dice tu pregunta es que igual tú también estás sufriendo un poco por tu incapacidad de aceptar el sufrimiento del otro. Y tienes la creencia de que si el otro entrara en el autoconociendo que estoy contigo, que sería ideal, evidentemente, así dejarías de sufrir. Examina si esto que te digo tiene sentido para ti, ¿eh? A veces nuestras buenas intenciones están guiadas por lados oscuros o por ignorancia, ¿no? Yo conozco muchas personas a mi alrededor que me encantaría que entraran en el mundo del autoconocimiento porque están sufriendo. Pero por eso me dedico a lo que me dedico. Por eso doy charlas, cursos, proyectos educativos, estas charlas aquí online. Porque yo me conecto y ahora tengo 122 motivados que me estáis escuchando voluntariamente. Pero si tú trajeras a esa persona y la pudieses en este chat y empezar a escucharme sin haber llegado a una saturación de sufrimiento sin haberlo elegido voluntariamente, ya sé lo que diría de mí, que soy un zumba, un ilumina, un hierbas, que, ¿cómo puedo decir estas barbaridades? Sería contraproducente. El fruto cae del árbol cuando está maduro. La persona despierta cuando llega a una saturación de sufrimiento. Con lo cual, aprende a aceptar. Aceptar no es estar de acuerdo ni ser indiferente ni resignarte. Aceptar es... Tu amigo está sufriendo, pues no lo quiero cambiar. ¿Qué es lo que depende de mí? Oye, pues... Acompáñalo. Dale amor. No le des consejos. Escúchalo. Pregúntale. Comparte. A mí me sirvió esto. Verifica, porque igual no le interesa. Habla de cosas que le distraigan la mente para no estar metido en su historia, ¿no? Y a partir de ahí a ver qué aprendes de ti, ¿no? Bueno, amigos. Como siempre, un placer compartir. Gracias por vuestros carazoncitos. Espero que me hubiera sido de utilidad. Para mí es un regalo compartir. Semana que viene, ya os digo, intentaré no fallar, pero a veces tengo compromisos personales que a veces priorizo, lo tengo que reconocer. Pero bueno, en principio, el lunes que viene, lunes que viene, ocho y media, leeremos otro de mis capítulos favoritos. El capítulo ocho, en busca de uno mismo. A ver si, es que ese es el que creo que es. A ver, un momentito. En busca de uno mismo. Sí, vale. Bueno, amigos, nada, muchas gracias, muchos besos y nada, como sabéis, tenéis un montón de artículos gratuitos en mi web, orgelaseca.com, tenéis un montón de vídeos en YouTube para seguir profundizando. Próximo curso de Enneagrama en Barcelona es el 21 de abril, quedan unas plazas y los cursos online, ya sabéis, 50% de descuento. Y nada, este viernes empezamos el máster en Barcelona y el viernes que viene empezamos el máster en Madrid y nada, que seáis muy felices, que no os perturbéis demasiado. Adiós.